Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a hablar de la E3, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que se ha mostrado, o lo poco que se ha mostrado, mejor dicho. Pues para todos aquellos que no habéis podido ver el directo por completo o verlo en vivo, en primer lugar agradecer a la grandísima cantidad de gente que os habéis pasado por el directo, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Y vamos ya con el nuevo contenido, lo primero que anunció For Honor en esta E3 fue en la previa precisamente un modo espectador, modo espectador que la verdad se llevaba esperando desde hace bastante tiempo, se estuvo pidiendo muchísimo en el primer año de For Honor y luego se quedó algo en el olvido. Es algo que le va a venir muy bien al juego, le va a dar un empujón bastante fuerte al juego yo creo, sobre todo en el terreno competitivo ya que es un aliciente para en todos aquellos torneos y competiciones que se juegan, pues la gente que no participa que pueda ver a estos jugadores a través de este modo espectador y más adelante a lo largo del año se mejorará este modo espectador con un modo de cámara free roaming o lo que es lo mismo modo de cámara libre, así que nosotros mismos vamos a tener la posibilidad mediante este mod de movernos libremente por el mapa, lo cual es una herramienta que unida al modo espectador se agradece bastante. Por otro lado se ha anunciado el evento de Shadows of the Hitokiri, el evento que ya sabíamos que tenía que llegar a mitad de temporada, evento del nuevo personaje, al igual que pasó con el Black Prior a comienzos de año que tuvimos el evento repost, pues ahora tenemos el evento del Hitokiri que vamos a tener disponible durante dos semanas, algo más de dos semanas si no me equivoco, hemos podido ver un trailer en la E3, aunque decir que el evento ya estaba disponible desde antes que comenzase la conferencia, podemos ver al Hitokiri como protagonista de este evento así como los espíritus o las almas de todos los enemigos atormentados que ha ido aniquilando con su hacha. Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, que en los próximos días For Honor va a seguir presente en la E3, no se espera ya que haya una conferencia como tal, ni se espera ningún anuncio nuevo, pero sí que puede que nos dejen caer alguna cosilla nueva, ya que aparte de los combates que se mostrarán entre diferentes streamers, pues habrá una sección que se dedique a hablar del juego más en profundidad, y además nos queda el Warriors Den de esta semana. Por lo que os recomiendo que os suscribáis al canal, ya que cualquier novedad o cualquier información, aparte lógicamente de si veo que es muy gorda subirla al canal en forma de vídeo, también la pondré en la pestaña de comunidad, allí iré poniendo por ejemplo los horarios a los que vamos a poder ir viendo diferentes eventos de For Honor, y también en mi Twitter, arroba yugogames con tres y, ahí también iré subiendo la información y los horarios. Por lo demás, todos aquellos que también hayáis asistido al directo, ya sabemos que ha sido una conferencia extraña, por lo que es probable que próximamente haga un vídeo dedicado solamente a hablar de esto, aunque todavía estoy a la espera en las próximas horas a ver si me entero de alguna cosa más. Espero que os haya servido el vídeo, si es así no olvidéis dejar vuestro like, que como siempre lo agradezco un montón. Dicho todo esto, me voy a despedir, como siempre, muchas gracias gente y hasta la próxima, adiós.